Es un encuentro internacional de softball, auspiciado por el municipio de Berazategui. Está en juego la Copa Artiga San Martín, es como si fuera una Copa Challenger, que se hace entre dos equipos de Buenos Aires y uno equipo de Uruguay. Es un encuentro deportivo-cultural que tiene tres instancias. La primera es acá, en el municipio de Berazategui, la segunda es en el municipio, que ellos no le dicen así, pero es en Uruguay, en el departamento de Canelones, y después en Buenos Aires. ¿Cómo llegó a hacerse de Berazategui este encuentro? Bueno, en realidad el gobierno uruguayo había presentado un proyecto, tiene en realidad un programa para hacer intercomunicaciones con el gobierno de Buenos Aires. No había tenido demasiado quórum y cuando llegó, por supuesto, a nosotros, le preguntamos al intendente si nosotros estábamos en condiciones y a pesar de que el predio todavía no está totalmente inaugurado, como siempre, nos dijo que le diéramos para adelante y que contáramos con él para todo lo que necesitábamos. Nosotros hace muchos años que jugamos al softball en Uruguay. Tenemos muchos amigos en Argentina porque también jugamos en Argentina. La locura nuestra es, hace 15 años, ser los únicos, mi marido y yo, que estamos enseñando a chicos en Uruguay. Ya hemos viajado tres veces a Paraná y nos faltaba a Buenos Aires. ¿Cómo le recibió la gente de Berazategui? Genial, genial, mejor imposible. Falta que nos lleven a UPA nada más, todo genial. ¿Qué cantidad de jugadores trajeron? Y poquito, porque teníamos como 20, en el último momento por los padres, por los hijos, por lo que sé yo, los permisos de menor, se nos bajaron 12, o sea que pudimos traer 11. Pero vinimos con un equipo lindísimo. Nosotros no sé cuándo volvemos, pero Berazategui va a ir para allá el 17 de diciembre a jugar este mismo campeonato nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!